La pilla de plata, la muerte del sol, en lo de Poncho Mago, debe tomar y obligar, se nos va alejando el vino, cantando a la salvada, canto el aire. Se nos va alejando el vino, cantando a la salvada, canto el aire. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se va a dejar el camino, sangría la noche, la vaca del pueblo, se nos va alejando el vino, sangría la noche, la vaca del pueblo. Que se vuelva la mitad, hueca de no se quema, sacando a flor de la piel, canciones de amigos que no volverán. Sacando a flor de la piel, canciones de amigos que no volverán. San Juan de la candelar, que cuando la madre caerá, recortando en estrellazas, los ojos que me hacen a mi casa. Recortando en estrellazas, los ojos que me hacen a mi casa. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se va a dejar el camino, sangría la noche, la vaca del pueblo. Se va a dejar el camino, sangría la noche, la vaca del pueblo. ¡Bravo! La buena pena, va a dejar el camino,